Este video que trascendió en redes sociales y que también llegó a la redacción de TV Sur Noticias, mostró la preocupación de un ciudadano por la condición del puente En Pinar del Río, aquí en Pérez Celedón La falta de unas 15 tuercas y el aumento del sonido cuando pasan los vehículos aumentaron la preocupación Este jueves, Canal 14 visitó la estructura junto con el ingeniero de la Municipalidad de Pérez Celedón Quien confirmó la falta de las piezas, pero descartó que esto sea un peligro para las personas que circulan por este puente Logramos determinar que lo que sucedió es que hay un movimiento del piso, el piso afloja las tuercas Y estas tuercas se cayeron, este elemento, estas tuercas no son estructurales Entonces no hay riesgo de ningún tipo en el sentido de que pudiera haber un riesgo para los vecinos, para los transeúntes Entonces en este caso lo que se da es simplemente el desprendimiento de unas tuercas La Municipalidad ya hizo las gestiones para que en los próximos días las tuercas faltantes sean sustituidas y que la estructura esté al 100% Y estas tuercas serán repuestas la próxima semana El empresario que realizó la rehabilitación del puente nos las estaría haciendo llegar a la brevedad posible Y nosotros las estaríamos instalando, inclusive previendo cualquier situación que esté fuera de lo que es este desprendimiento de estas tuercas Vamos a tratar de incorporar algunos dispositivos, unos puntitos de soldadura o algo por el estilo a ciertas tuercas Para evitar que pudieran caerse o pudieran ser removidas de alguna manera Este puente había sido intervenido hace pocos meses, por lo que la caída de estas tuercas es algo poco común, comentó el experto Esto no es normal, de hecho a mí en lo personal me causa mucha extrañeza que se zafaran tan rápido Pero de igual manera nosotros tenemos toda la disposición y el empresario que hizo las labores de rehabilitación del puente Tenemos toda la intención de venir, reponer las tuerquitas que están zafadas, que son algunas Y con eso se garantizaría que el piso no suene En cuanto al aumento en el ruido cuando pasan los carros, esto es normal por la ausencia de estas piezas Y quedaría solucionado cuando se coloquen las nuevas La gente siente que el piso está sonando mucho y es por obvias razones que las tuercas están faltando Entonces el piso se mueve un poquito más, pero de todas formas en este tipo de puentes El movimiento del piso o ese golpeteo que tiene el piso es muy normal Usted va a cualquier puente, aquí en San Isidro y en cualquier parte Es normal porque ellas están amarradas muy sutilmente, no están muy firme el anclaje Porque se quebrarían las piezas, se quebrarían al estar tan sujetadas Ellos son puentes modulares, los cuales tienen que tener cierta flexibilidad entre elementos Entonces en este caso podríamos decir que no hay ningún problema En el sentido de que el piso esté sonando y esperamos que esté colocando las tuercas El piso va a sonar como normalmente lo hace un tipo de puente de este En este puente se invirtieron más de 50 millones de colones meses atrás Cuando se cambió todo el piso además de obras complementarias